Les mando un saludo muy caluroso desde los estudios de OVM Radio. Mi nombre es Elaine Enríquez y soy anfitriona del programa Impacto de Vida que tomará lugar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Sentí esta urgencia de invitarlos a todos a que nos acompañen porque tenemos una invitada muy especial con un mensaje muy poderoso. Ella es pastora, profeta, adoradora Nancy Amancio. Todos las conocemos. Ella está en este momento presentando su libro Párate en la Brecha. Es necesario que nos acompañes por el hecho de un mensaje poderoso que vino del cielo a la tierra. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. separen ese tiempo y sea ese tiempo para recibir del Padre lo que tiene para todos ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!